Siempre fue cruel, muy cruel, con nosotros la vida Nos negó del amor, sus encantos divinos En la ausencia buscamos alivio a la herida Y seguimos rodando por distintos caminos No quisiste que en mis brazos te estrechara eternamente Hubo agravios y desprecios solamente para mí Te arranqué tu alma a la hierba de mi vida Y nuevamente vengo llorando a decirte que no sé vivir sin ti Muy bien sé, cruel mujer, que no puede ser mía Porque ya otro amor en tu pecho ha nacido Sé también que ese amor es toda tu alegría Y que a mí sin piedad me has echado al olvido Sin embargo yo te amo como nunca nadie ha amado Solo tú serás la dueña de mi vida y mi amor Y tú en cambio siempre, siempre, con crueldad me has engañado Sin dolerte de este loco Pero amante trovador